¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi sonrisa No se borra ni aunque la brisa Se transforma en una tempestad? ¿Qué me pasa? Antes era yo tan ambiciosa Y ahora la única cosa En la que me preocupo es en amar ¿Qué me pasa? Antes me creía tan importante Y hoy me veo tan insignificante Que hasta quiero desaparecer Para que tú Para que tu grandeza me deshaga Entregarme a ti será la paga Por visitarme y rescatarme Por abrazarme y presentarme Al amor de mi vida Por abrazarme y presentarme Al amor de mi vida Me pasa que la miro y lloro Me pasa que suspiro y oro Porque ahora ella es mi tesoro Y mi vieja sé que más adoro Lo que me pasa se llama María Y caminar con ella es mi alegría Y es que toda tuya soy Toda tuya desde hoy Desde hoy Y es que toda tuya soy Toda tuya desde hoy ¿Qué me pasa? Antes buscaba ser reconocida Ahora busco son almas perdidas Para llevarlas a quien me encontró a mí ¿Qué me pasa? Ahora quiero que mis ilusiones Mis sueños y mis decisiones Se hagan uno con tu voluntad ¿Qué me pasa? Antes me creía tan importante Y hoy me veo tan insignificante Que hasta quiero desaparecer Para que tú Para que tu grandeza me deshaga Entregarme a ti será la paga Por visitarme y rescatarme Por abrazarme y presentarme Al amor de mi vida Por abrazarme y presentarme Al amor de mi vida Me pasa que la miro y lloro Me pasa que suspiro y oro Porque ahora ella es mi tesoro Y mi vieja sé que más adoro Lo que me pasa se llama María Y caminar con ella es mi alegría Y es que toda tuya soy Toda tuya desde hoy Desde hoy Y es que toda tuya soy Toda tuya desde hoy ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi sonrisa No se borra ni aunque la brisa Se transforma en una tempestad?